La luna hoy en el signo de Virgo, por lo tanto todos aquellos que tienen su cofre verde pueden aprovechar a agregar monedas, agregar hojas de laurel y para Aries puntualmente hoy tiene que ver con Aries, ahí va, lo que es tu trabajo, todas aquellas cosas que vos querés organizar en tu trabajo también organizar tus horarios para que de alguna manera no te estén ocupando tiempo que estás necesitando para otras cosas tu carta es la reina de varas y la reina de varas está hablando de una nueva oportunidad que vos podés conquistar así, como vos querés realmente es una nueva oportunidad de conquista y que vos ya sabés por dónde tenés que ir y vas a ganar ahí ¿Qué pasa con Tauro? Es el día del romance, el día del amor, un muy buen momento para planificar cosas con tus hijos también y tu carta es el 3 de oros que habla de que va a haber un trabajo bien hecho, o sea, es probable que si tenés que dar una prueba o algo así te sale espectacular y si tenés que hacer un trabajo también va a estar muy bien ¿Qué pasa con Géminis? De momento de la casa, del hogar, de la familia, importante guardar tu metro cuadrado importante proteger ese espacio que vos ocupás y tu carta es el 3 de espadas entonces una lunación que requiere prestar atención a tu lugar de trabajo o tu lugar de familia con un 3 de espadas digo que hay que tener cuidado porque la traición anda por ahí entonces hoy tener cuidado ¿Qué pasa con Cáncer? El día de la plata, el día de los viajes, el día de las ventas buen momento para viajar y para vender, buen momento para promocionar lo que querés hacer y tu carta es la reina de copas y la reina de copas está hablando del maternar, del cuidar puede ser un nuevo proyecto, también puede ser que tengas hoy que cuidar a tus sobrinos o quedarte a cuidar a alguien pero hoy la palabra es cuidar, proteger ¿Qué pasa con Leo? La plata hoy es el momento donde te queda hoy nada más porque mañana ya la luna cambia de acomodar las cosas que tienen que ver con tu economía Leo tu carta es el 10 de varas, mucho trabajo, exceso de responsabilidad es probable que estés muy cansado porque de alguna manera todas esas responsabilidades que has asumido es como que las asumiste vos, entonces bueno, podés con eso y realmente trata de manejarlo ¿Qué pasa con Virgo? La luna en tu signo te da la posibilidad, como te digo ayer también, de encarar cosas nuevas de proyectar todo el mes, es un buen momento para proyectar todo el mes porque tenés la luna y el sol en tu signo entonces empezá a proyectar todo el año en definitiva tu carta, caballero de varas, conquista, oportunidad hay la posibilidad también de un viaje o la posibilidad de un nuevo amor las dos cosas están ahí ¿Qué pasa con Libra? así como Virgo tiene el sol y la luna en su casa vos tenés el sol y la luna en la mochila o sea que hoy va a ser un día donde tenés que cuidarte este mes es el último mes antes de tu cumpleaños por lo tanto hay que tomar las cosas con mucha calma el 2 de copas, dice que el amor es en el que vos estás pensando sigue pensando en vos, o sea que no se perdió el amor el amor está ahí ¿Qué pasa con Scorpio? hay amigos que te dan noticias que para vos son importantes algo que te ayuda a resolver ese problema emocional que estás teniendo o sea que hay que prestarles atención tu carta es el caballero de espadas seguramente termines con un vínculo y bueno, te independices de esa situación el vínculo es afectivo o sea, no necesariamente tiene que ser la pareja puede ser independiciarte de tus padres, de una amistad hay algo que vos cortás y bueno, lo cortás por lo sano en definitiva Sagitario, buen momento, buen momento de logros un momento donde lográs las cosas que estabas necesitando llegás a la meta probablemente se te dé un reconocimiento por lo hecho y tu carta, el 8 de varas habla de la comunicación alguien se comunica contigo por algo y esa comunicación es sumamente asertiva llega en el momento que tiene que llegar y te da las oportunidades que te tiene que dar ¿Qué pasa con Capricornio en el momento? es un día donde realmente la posibilidad de viajes la posibilidad de avanzar profesionalmente la posibilidad de repente de hacer un viaje por trabajo también está muy bien o que en tus estudios se te proponga hacer algo en el exterior tu carta es la carta de la muerte habla de grandes cambios de grandes transformaciones también puede ser esto que se terminó un ciclo a nivel profesional y empezás a cambiar la carta de la muerte estaría indicando eso Acuario, el día de la oportunidad el día de la suerte ahí puede ser juegos de azar también puede ser ese mensaje que te cambia hoy el humor y tu carta, la carta de la fuerza hay que tener mucha diplomacia no soportar hoy no contestar o sea, llamarte al silencio diría yo hoy no dar respuestas ¿Qué pasa con Pisces? la luna enfrente afecta todo lo que es tus vínculos tus relaciones ahí están las personas con las que vos no te llevas de repente tan bien y que tenés que de alguna manera ponerles un freno tu carta es el haz de oro si tenías que hacerle una pregunta al tarot esto es un sí el haz de oro es la materialización de algo es como una buena noticia que se concreta algo que logras concretar y que de alguna manera vos estabas esperando yo les recuerdo que si ustedes envían la palabra tarot al 9080 todos los días en su celular reciben el video con la carta y si mandas por ejemplo Tauro al 5004 tu signo en tu celular todos los días ustedes siguen como el de Uruguay y yo les digo hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!